En mi tierra mexicana no hay un cielo sin estrellas y no hay hombre que se raje ni mujer que no sea bella Las del centro son altivas, las norteñas son sinceras Las urianas sensitivas, todas hembras muy de veras ¡Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía! ¡Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción! Desde el oriente hasta el poniente, desde el bravo hasta el suchote Luce campos de esmeralda bajo un cielo de diamantes Por su historia y su leyenda y sus viejas tradiciones En la noble tierra azteca corazón de corazones ¡Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía! ¡Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción! Los colores de mi tierra no los tiene el arco iris Porque el iris tiene siete y mi tierra muchos miles Nuestro sol viste de chiarro, nuestra luna de ranchera Y hasta los propios luceros son brillantes lentejuelas ¡Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía! ¡Ay, tierra linda, con el alma yo te canto mi canción!